Bienvenidos a un nuevo videito más de Free Fire en el de hoy Hoy vengo a traerles algo distinto además de jugar Free Fire Hoy vengo a traerles unos super sorteos como Puede ser caja de armas, puede ser un personaje O puede ser un pase de élite ¿Qué tienes que hacer? Facilito, suscríbete, activa la campanita Comparte el video muchas veces a grupos, a todos tus familiares Y comenta y déjame tu idea Si llegamos a una meta de 200 suscriptores somos 133 133, es facilito llegar a los 200 suscriptores Yo voy a hacer efectivo la entrega de un pase de élite o un personaje Además si tú te suscribes te voy a regalar una cajita de armas Y déjame tu idea y acepta me la solicito claramente Y al otro día te llegará tu regalo al canal Así que Crass, que estamos esperando para que se unan a esta gran familia Para que se unan a mi canal Para que participen por los sorteos Para que esto crezca muchísimo Entonces Crass, que estás esperando Sí, suscríbete Yo he cumplido así que pasen por mi canal Y visitan los videos donde yo he regalado a Laura Donde he regalado cajas de armas Y siempre contesto todos los mensajes a todos mis suscriptores Que no son muchos, que somos pocos Pero sí se puede lograr la meta, Crass Para que este canal crezca mucho Compártanlo, o sea Compártanlo de corazón Y suscríbanse Y activen la campanita de corazón Así que sin nada más que decir Espero te suscribas Espero participes por los sorteos Yo cumplo el 100% real Tengo para cumplirles a todos mis suscriptores Así que nos vemos en un próximo video Y hasta la próxima, Crass